Los dirigentes nacionales de la coalición legislativa Vapor México, Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, adelantaron que no apoyarán la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual sostuvieron es regresiva y destructiva. En conferencia de prensa adelantaron que ellos presentarán su contrapropuesta. Aquí las breves Vivo Noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con el proyecto del Tren Maya también se tiene un plan para rescatar y conservar los sitios arqueológicos que se encuentran en Palenque, Esna, Chichen Itza y Tulum. En la mañanera de este lunes afirmó que el programa de rescate y conservación de las grandes e importantes ciudades mayas busca no afectar el patrimonio de la nación. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia en la ruta del Tren Maya, se han registrado más de 23.000 bienes inmuebles y 129 entierros humanos. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó de la detención del hombre que este domingo agredió con un tabique a un joven en un restaurante de la Colonia Roma. La dependencia indicó que el probable responsable fue detenido en la Avenida de los Insurgentes Sur y tras una revisión preventiva se le aseguraron dosis de aparente cocaína. La ciudad de Nueva York aumentó su nivel de alerta de COVID-19 de bajo a medio luego de que los recientes datos mostraran un aumento de los casos, informó este lunes el Departamento de Salud Municipal. El director de la Agencia Sanitaria, Suizbazán, informó en un comunicado que se tomó la decisión después de haber revisado los datos más recientes que muestran que los casos han superado la tasa de 200 por cada 100 mil personas en los cinco condados de la ciudad. El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny anunció a través de un video el estreno de su nuevo álbum titulado Un Verano Sin Ti, el cual será el sexto de toda su discografía y que estará conformado aparentemente de 23 temas, lo que significa ser el álbum con más temas en su trayectoria. La fecha de estreno será este viernes 6 de mayo. Hasta aquí las breves, Vivo Noticias. La fecha de estreno será este viernes 6 de mayo.